No nada más es combatir el tráfico, sino también el manejo económico. Sin embargo, algo que nos preocupa como sociedad dentro de estas acciones es la comercialización de estos productos en nuestra sociedad. Necesitamos trabajar más con nuestros jóvenes, necesitamos trabajar más con la sociedad para que este que es el principal problema, de acuerdo a las estadísticas que se tienen al 31 de diciembre del 2012, es el principal problema de este tipo de delitos, que ha superado con mucho el tráfico, que ha superado con mucho el cultivo y es básicamente la cuestión del narcomenudeo, como se le llama. Mira, es un porcentaje que se maneja, pero sí se ve un crecimiento, no grande del que hemos venido, pero es algo que va avanzando, no es algo que vaya disminuyendo. Porque los problemas no basta con diagnosticarlos, no basta con hacer acciones momentáneas, sino es atacar el problema de fondo y arrancarlo de raíz. Es parte de la atención hacia los jóvenes, los usuarios, más educación, más fuentes de empleo, más alternativas de vida, mejores proyectos de vida y eso es lo que nos puede ayudar a mediar a largo plazo, a disminuir considerablemente este problema. Y los actos ilegales que se generan, porque están fuera de la ley, con estas actividades obviamente tienen un fondo económico. El regularlos, el controlarlos de alguna manera y el quitarlos de la circulación debe de frenar estas acciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!